Sí, hoy es un día muy especial. ¿Por qué? Porque en la mañana le saqué las rueditas chicas a mi bicicleta. Lo mejor que me ha pasado en mi vida fue sacarle las rueditas a mi bicicleta. Ahora alcanzo mayor velocidad y las chicas se derriten cuando me ven pasar. Soy genial, sí, él es genial. Es mortal, ya no existe ruedas chiquetitas. Soy Freddy Turbina al volante y cuidado niños que quemo. Soy ya no más vergüenza al pedalear, ningún obstáculo me podrá frenar. Tengo un nuevo concepto de felicidad, alcancé mi equilibrio espiritual. Soy genial, sí, él es genial. Es mortal, ya no existe en las rueditas. Soy genial, sí, él es genial. Es mortal, ya no existe en las rueditas. Nunca más nunca. Rodillas peladas. Nunca más nunca. Vergüenza en la calle. Nunca más nunca. Risas del niño. Nunca más nunca. Turlas de nadie. Oh, ese es el famoso Freddy Turbina. Sí, y dicen que no duerme. Soy genial, sí, él es genial. Inmortal, ya no existe en las rueditas. Inmortal, él es inmortal. Soy genial, ya no existe en las rueditas. Nunca más nunca. Rodillas peladas. Nunca más nunca. Vergüenza en la calle. Nunca más nunca. Risas del niño. Nunca más nunca. Turlas de nadie. Siempre, por siempre, mi pelo le diré. Solo de dos ruedas, domino de calle. No necesito. De chupillas en la calle. No necesito. ¡Renita, mamá! Chao, chiquillo. Cuartanse ya. Nuestro amo ya se fue a su trabajo. La casa está vacía, ahora nosotros mandamos. Hay montañas de comida en el refrigerador. Y un montón de basura dan en la televisión. No solemos el trasero, asustamos al gato. Mordemos los cojines, nos ponemos zapatos. ¿Quién dijo que la vida de perros era un horror? Andar con slips es lo mejor. Cuando Mario no está, bailamos el cha-cha-cha. Nuestro estilo es singular. Lo llamamos lo que el salto. Copi, copi, elemento, adjetivo, mente en blanco. Se comieron las cortinas, la alfombranza. Hoy la voy a difícil prever. Retra, chaucha, coliforme, tepo, tepo y yo no fui. Se subieron a la cama, yo los vi. Sí. Fui a Romano, palmerita, neumatex y cortachurro. Nadaron en el acuario, se fumaron unos puros. Ese será un jugón, la lavadora, a maletín. Si llega Mario, va a ser fin. Cuando Mario no está, parrandeamos de verdad. Eso es más que una hermandad. Me refiero al Donkey Star. Mario ya está por llegar. Y la casa hay que ordenar. Volveremos a mapear. Mover la cola y ladrar. Será el fin del Donkey Star. ¿Cómo se portaron mis perritos? Otra mano. Otra mano, gente, antes de prenderla, güey. ¿Cómo están, gente? Bienvenidos. ¿Me escucho, no, güey? Siento que no me escucho ni una, güey. Toco cuatro tundres y me pongo a correr rápido. Sale la vecina que no para de gritar. Atrapen a este niño que la siesta no deja tomar. Suelten a los perros que lo busquen sin cesar. Mierda lo ponían. Soy un fugitivo y atraparme nunca lograrán. Toco tantos timbres que no los puedo contar. Vivo de peligros, de aventuras, mucha excitación. Andar tocando timbres es mi única pasión. Cuando se asoman a verme ya me fui. Porque soy un raja profesional. Y de estas dos partes no me la cedo. Toco de la gran velocidad y soy el cual. Un relámpago de luz que cruza toda la ciudad. Dicen que es un juego y sirve solo para molestar. Porque no comprenden su real dificultad. Tocar timbres es el mejor tema de este minuto, güey. Bueno, no has ocurrido. Gracias, por favor. Muchos de nosotros lo tomamos con casualidad. Y lo practicamos día a día sin cesar. Aunque yo va a nieve cuando no caiga en lava de un volcán. Siempre encontraremos un buen timbre que tocar. Cuando se asoman a verme ya me fui. Chat, ¿cómo están? ¡Épico! Güey, esa es la alerta de follow. Va a estar todo el puto stream así. ¡Épico! 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 Todo el puto stream, güey. Creo que la cagué. Zafero, muchas gracias por el sub épico. Todo el puto día, güey. ¿Qué hacemos con esto, güey? ¿Lo soportamos? ¿Lo soportamos, no? Todo el puto día el épico. ¿Cuánto soportamos esta hueá? Antes de que tenga que ir forzosamente. A cambiarlo, güey. ¿Cómo están? Les cuento. ¿Cómo va mi vida, güey? Me peleé. Estoy calvo y tengo la hendidura de Tyler One. Tengo así como un... Tengo un espacio culiado en el cerebro, güey. No se escucha tanto. Es que tengo la música, güey. Yo se lo acerco mucho y después como que... ¿Se escucha bien o no? Voy a sacar el épico. ¿Qué hacemos, güey? ¿Qué hacemos con esto, güey? Zafero tiene 15 meses, culiado. ¡Épico! Todo el puto día, culiado. ¿Qué hacemos, güey? Ya, hasta que me enoje. Hasta que me enoje, güey. ¿Cómo han estado en esta cuarentena? Como que ya... Bueno, vamos a estar un año así. Bueno, tienen que... Tienen que picar el piso de su casa y hacerse un búnker. Tienen que sacar toda la piedra que puedan y tapan las paredes de su... De su sotano, güey. ¿Qué van a craftear? Ah, conchetumare. Vamos a estar hasta el año al pico. Sin poder hacer nada. Digo ustedes, porque yo en realidad mi vida no ha cambiado nada. Ustedes saben. Siempre digo esta, güey. Mi vida no cambia. Ah, güey. Hice un stream. Va, hice un canal secundario. Ahí vamos a resubir como los highlights de esta, güey. Güey, me veo como un queso, conchetumare. Qué rabia esta cámara de mierda, güey. ¿Cómo están chat? Partimos puteando la vida. Orzlux chileno. ¿Por qué? ¿Por qué me peleé? Le copió todo así. El estilo... No, el estilo video no. El estilo del Orzlux. Es más como el... Como el del Matías Candia. ¿Cómo estáis, compi? Aquí de pana, güey. Bueno. ¿Saben por qué? Bueno, me voy a dejar la barba. Miren. La hueá mala. Me voy a dejar la barba porque me... Como que me marca acá la hueá. Queda muy bien. Me siento aronil. Me siento tulón. Como que mi... Esta hueá me compensa en todos los metros de tulá que me faltan. Parece puerto, pero así sé. Pero es que... Bueno. Tengo 21 años. No podéis... Bueno. Yo sé que cuando tenga 30 capaz que pueda crecer una barba culiada normal. Pero tengo 21. Tengo 21. ¿Qué voy a hacer? Tengo esta barba así como de... de pelo pudico. Así como... No se ve bien. No se ve bien. Me dijeron que se veía bien. Bueno. Cuando me metí a Discord. Creo que el motaro me dijo que me veía de pana y el pelado me dijo que estaba rico. Así que yo con eso... Yo... Bueno. El busteo de... El turón de Zune. Bueno. El épico. Ya hasta se... ¿Cómo que lo filtro? ¿Cómo que lo había filtrado? Es como... ¿Cachai? Cuando se te olvida respirar o se te olvida como... Pestañear. Como que el épico si lo dejamos lo suficiente puede tener el mismo efecto. Como que es tan hijoputa que va a desaparecer solo. ¿Cachai? Donación. ¿Por qué no suena la donación? Porque hay mucho épico. Hay tanto épico que la donación no va a salir nunca, culiao. Me está desweeando. Ahí la tiré. Ahí la tiré. Bueno. Donación no va a salir nunca porque... Ahí está. Tengo dinero. Tengo dinero. Ahora veo si es sentido. ¡Eso! ¡Eso! Hola. Me gustan muchos tus videos y streams. Me divierto mucho contigo. Me haces pasarla bien independientemente de todo. Muchas gracias Moai. GR Gato W1 2 3 Un grande Moai. Le está yendo re bien al Moai. Estoy re feliz por el Moai. El Moaisito. Por fin. El Moaisito. Nuestro... Bueno. Nuestro próximo Germán con Chetumari. Nuestro próximo Germán, Ugan. ¿Te parece esa... Marcus de Detroit with Gun Human? Puta, no lo he jugado, Ugan. Uno, porque es muy caro. Dos, porque es muy caro. Y tres, porque es muy caro también. Cuarto, quizá puede ser un factor bastante caro. ¿De nuevo salió? ¿Por qué salió de nuevo, culiao? No, no, no. Ahí está. Mira que la estás esquipeando, Ugan. La voy a... ¡Épico! 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 ¡Puta! ¡Sale, culiao! ¿Cómo puedo filtrar esa alerta? Aquí ya no salgan, culiao. Se puede. No puedo, Ugan. Ya, épico. Esa weá te la regalan hasta los chubis. ¿El Detroit? ¿Y con Human? ¿Qué we está hablando, amigo? Stream épico. Bueno, les cuento una weá... Estoy... Bueno, les cuento una weá que me tiene así... Me tiene así como... Bueno, estoy emocionadísimo, culiao. Estoy emocionadísimo. Christian, ¿cuál es tu temporada favorita de Community? No tengo como temporadas, tengo capítulos. Porque todas las temporadas tienen capítulos buenos, Ugan. Mi capítulo favorito es como el... Puta, es que el resto del chat no va a cachar ni una weá. Por la teoría de la relatividad de no sé qué chucha, creo que así se llamaba el capítulo, Ugan. Que la vez tiraba un dado y creaba como... No, que el Jeff tiraba un dado y creaba como... Como seis dimensiones distintas. Y como que en todas las dimensiones quedaba la cagá. Menos como dos. Ya, espérate. ¿Puedo buscarla, Ugan? Gente. Tengo... Tengo, Ugan. Una cámara, culiao. Tengo una cámara. Tengo una cámara. Por fin soy un youtuber hecho derecho, culiao. Por fin. Tanto tiempo, Ugan. Con esta cámara de mierda. A ti le estoy hablando... Le estoy hablando la cámara, no a ustedes, Ugan. Cámara, culiao. Horrible. C920. No la compren nunca, Ugan. Puta, la hueá mala, Ugan. Sonría, chat. Sonría, Ugan. Carita feliz en el chat, por favor, Ugan. Hola, bro. Sorre, Fome. Hola, bro. Estás baneado. Para siempre. Lo heo, un dictador para la hueá. Soy el Kim Jong-un. Soy el Kim Jong-un. Bueno, desde ahora voy a banear por la hueá que quiera. Así me dicen. Cristian. Fome. Baneado. Cristian. Hola. Baneado. Ya, espérate. ¿Por qué no la saca, Ugan? ¿Qué, Ugan? ¿Se echó a perder, culiao? Ah, tiene la tapa. Tiene la tapa, culiao. Ah, weón, no. Y ahora sí sonrían, weón. Épico. Ahí están. Puta, no sé dónde mostrarla. Ya, no. Como es nueva, no sé cómo ven la foto. Así que cagaron. Weón, por fin. Y tiene como... Lo bueno es que tiene esta hueá. Es como... Es como de bloguero, weón. Ah. ¿Cómo les muestro para que...? Ah, se pueden ver. A ustedes mismos puedo ver la hueá. Lo que... Espérate. Mira. Mira, weón. Épico. 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 Ya deja apagarla, weón. Lo quiero usar para los stream, pero... Cachan que... Yo no sabía esta hueá. Yo no tenía idea, weón. Yo soy un estúpido. Yo, por lo general... Yo, por lo general... Bueno, soy muy ignorante. Con esta hueá. Como que no... No lo vi de antes. No lo vi de antes, weón. Qué bien que sea ver... Esos videos... Cierto, motaro, weón. Ser bonito, con chetumare. Deja de eliminar el Épico, weón. Estoy... Deja de eliminarla, weón. Lo siento, weón. Música triste. Como si tú... Hablo como si tuviera... Un... Un Alexa, weón. Vamos a matar el Épico porque me tiene hasta la hueá. ¿Cuánto llamó? Dos minutos de stream. Diez minutos de stream. Y el Épico me tiene... No es Épico. No es Épico, weón. Yo pensé que era una buena idea. Porque era un meme pequeño. Un meme. Cristian Culeado parece precoz. ¿Cómo parecís precoz? ¿Cómo tenés cara de precoz? ¿Cómo funciona esa hueá? Espera, mi overlay. Ahí está. Twitch overlay. Editar. ¡Uh, chat! No copien el link. Que me pueden editar el overlay. Oh, no. Se me liqueó el overlay. No lo puedo creer a mí. Uh, que se... Pensé que se me había liqueado una vez. Sale, weón. ¿Qué está, weón? ¡Ah, este no es el...! ¿Qué weón, eh? ¿Qué hicieron, weón? ¿Qué es esto? ¿Qué hicieron con la página, Culeado? Todavía no tiene dos monitores. Tengo dos monitores. Pero como que... Cambié el PC y ya no puedo usar el segundo monitor. Porque mi tarjeta nueva no tiene una entrada que debería tener. Entonces, no puedo, weón. Culeado, justo me cambian toda la vez. Follower. Listo. Save. Cagaron. Todo lo... Ya no hay épico. Épico. Ya no hay épico, gente. ¿Te pareces a Mau? Siempre me dicen esa weón. Que parezco a Mau. Ay, ¿qué está hablando? Que no puedo usar esta weón en stream aún porque me tengo que comprar una capturadora. Y quieren saber... No sé de dónde está la cámara. Es como... Como los culiados de la tele, así. ¿Cuál es mi cámara, culiado? Para allá. Es que siempre la pongo acá, po, weón. Sí, no es ángulo, no es ángulo. Bueno, y necesito una capturadora. ¿Y saben cuánto cuesta esa weón? Yo tampoco. Pero podemos ver. Podemos ver, weón. La última vez que revisé, como que una capturadora costaba como 200 lucas. Conche, tu madre. Yo me gasté 300 lucas en esa pura cámara, culiado. Me va a matar. Me va a matar, weón. Si yo no soy de los youtubers millonarios, yo no soy el Germán. Yo no soy el Dilan. Mi amigo que tiene una mansión. Tiene una mansión en Maipú. La única mansión de Maipú. Dilantero se compró un país. Que se sepa, gente. ¿Qué voy a buscar? Capturadora Chile. Y estoy intentando conversar con alguien. Para ver si me sale alguna weá para poder sacarla. Digo, no. Para poder. Mira, pojón, chico, madre. Oye, hermanito, me desbanea, porfa. No me acuerdo qué hice para que me baneen. Me llamo Camilo Junior. Camilo Junior J.K. J.K. Puta, que soy a weón. L.I.K. Como qué, que soy a weón. El Dilan compró para guay, es verdad, weón. No, pero Camilo. Lo puedo ver después. Lo puedo ver después de stream, de hecho. O lo puedo ver un mod que weá dijo. Algún mod del chat. ¿Qué weá dijo Camilo Junior J.K.? Que seguramente lo banearon porque... Alguna weá dijiste. O te banearon corruptamente. Y hay que regular. Pero mira, weón. 300 luke. 269. 139. Es como lo más barato, weón. No, conche, tu madre. Esta weá es gastos. Y gastos. Y gastos. Y cortarme la tula, weón. Eso también sería un gasto, weón. Buscan solo todo. Weón, si... Nadie de acá tiene una weá que me venda. Si, una capturadora que me venda a... No sé, pues a 70. Puta la weá. El Dilan me ha baneado por escribir Christian Ghost. Está bien. ¿Está bien? ¿Sabéis por qué? Porque yo tengo baneada la palabra Dilantero de... De mi canal. Así que... Estamos a mano. Da lo mismo. Que bane cada vez que digan mi nombre, weón. Ah, y no piensen que estamos peleando o algo. No, es por una estupidez, weón. Les digo... Les aviso. Les aviso. Para que no hagan drama, weón. No, en el canal de YouTube no pueden escribir Dilantero. No pueden. Así simplemente no pueden, weón. Dilantero se compró una isla privada para llevar... Ya, no, voy a leer esa, weón. No voy a leer esa, weón. ¿Para cuándo la serie de Minecraft? ¿Cuándo hay? Quiero jugar. Quiero jugar, weón. Puta. ¿Sabéis qué? No sé qué hacer. Yo aprendí el stream para aprender nomás, weón. Bueno, ¿saben qué? He estado muy... Pero muy viciado con... Con los stream de... De los speedrun. De Mario 64. ¿Por qué? ¿Qué ha echado? Usted ha jugado a Mario 64, weón. Y es como... Las weas que hacen estos animales culiados. Es que yo no sé cómo aprenden a ser tan bacanes, weón. Diez minutos que glitché a una weá. Pero he estado oyendo un streamer que se llama MissKiff. Y el weón es de pana, weón. Mi pana Miguel comporta. No, ya lo vi. Dejarse si lo encuentro, weón. Era uno de diez segundos. Non-stop. Este, weón. Este culiado, miren. Vamos a ver esta weá. Y es muy bueno, weón. Es muy bueno, weón. Buena, weón. Es ocurriado. Jaja. Gracias por la suscripción. XDDDDD. La primera vez que te vi en stream fue cuando jugaste Gerenover Pichula. No me acuerdo cómo se llamaba la weá de juego. Pero es información culia inservible. Bueno, eso. Un saludo. Christian Ghost. Yo, youtuber. Estramer. Camer. Animalista y vegetariano. Muchas gracias por los dos meses. Sky Blue Gold, weón. Lo dije bien. Épico. Épico, weón. Les juro que es un animal. Es como que... Hay puntos en los que uno no sabe cómo chucha, weón. No veo nada por el micro. No tengo todo el micrófono en el frente del monitor, weón. Lo que me perturba es que... ¿Cómo es que...? No, perdón. Lo que me perturba es que... ¿Cómo... ¿Cómo es que descubrieron la weá? Los glitches. Así como los bugs que son como tan específicos que tenés que apretar tal cosa en tal parte, weón. ¿Cómo descubrieron esa weá? ¿Quién fue el chino culiado que descubrió esa weá? ¿Cómo tan genio para la weá? Weá. Weá. Voy a decir weá muchas veces, weón. ¿Con el ano? Pero me estáis weando. Culeado. Esta es la calidad que tenemos en el chat. Yo pregunto... ¿Cómo es que el chino descubrió un bug específico con el ano? El chino descubrió el bug con el ano. Épico. Puta la weá. ¿Qué mal? ¿Qué mal? El nivel culiado que tenemos. Igual me da risa. Eso es lo peor. ¿Qué mal? Cristian, te extraño. Sí, tengo que terminar el guión para el video, culiado, weón. Es que me cuesta mucho subir videos últimamente, weón. No sé qué me pasa, weón. Es como... No es motivado. Es como más que nada que he hecho tantos videos de la misma serie, weá, de X cosa me da cringe. Así que lo voy a hacer tula. Y es como... Podría ser esa weá. No podía ser esa weá mil veces, poca. Digo, se puede, pero es como... No es que lo quiera dejar de hacer. Es que me faltan temas para hacerlo, ¿cachai? Es como... Yo no sé cómo AuronPlay lleva 40 años haciendo... Bueno, yo no sé... AuronPlay, el primer youtuber del mundo con chito mare. 40 años criticando, weá. Y no se le acaban los temas. Es un genio, weá. Digo, no es un genio, pero es como... Como chucha, weá. ¿Estamos just chatting o no? Ahora se llama charlando. Estamos charlando, gente. Hace vive, no barre. Es que no me gusta hacer vive, poca. Digo, me gusta, pero es como... Siempre es hueveo, poca. Yo nunca he apoyado a alguien en serio. Nunca he apoyado a alguien así como... Nunca he intentado hacer drama con nadie. Esa es mi weá. Acá va a ser una weá bacán que se llama Owless. Que va y... Para llegar a esa parte, Necesita ahí tomar como un búho, ¿cachai? Y este weá va y lo mete así como... Esa weá... Otro streamer dijo que esa weá se demora... Te demora ahí como 16 horas. En poder aprender esa weá. Y es palpico, ¿cachai? Son hartas weás. Por ejemplo, El primer glitch que hizo por acá. El... Ah, no, este weá no lo hizo, poca. Pero hay un glitch de la bomba. Cuando llegáis al womb, Al primer... El perro culiado que come, weá. Y tenés que tirarle potazo a un palo. Suena mal eso. Tenés que tirarle potazo a un palo. Y después como que el perro culiado se va. Ya, esa weá la podís pasar tomando una bomba. Y clipeando por la reja. Y llegáis a la estrella. Y te... Weá, es bacán, weá. Es bacán esta weá. No entendieron ni una weá, pero yo me entendí, weá. Yo me entendí, gente. Yo me entiendo, weán. Yo me entiendo. Mira, acá lo que va a hacer... Va a ir por la weá. Va a sal... No, pero esta weá es como re-comun. Salta al Shaggy y después... ¡Purra! Muy bacán esta weá. ¿Qué es esa weá? Ah, no, no era nada. Ya no lo vamos a ver entero porque no me da la capacidad cerebral... ...pa comprender tanta weá. Es como... Qué chucha. Qué genio, weán. Cámara, culiado. ¿Cómo puedo hacer para no verme amarillo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué? ¿Cuál es la...? Es que, weán. Yo no soy amarillo, weá. Tengo como... El tono del Homero. Digo... Es como si tuviera hepatitis, conchetumare. ¿Qué voy a hacer, weán? Yo voy a... Su filtro frío. Es que, weán. Voy a intentar. Voy a intentar, mi gente. Espérate. Filtros. Corrección. Listo. Lo peor es que ya no sé cómo estaba antes, po, weán. Así que no cague. Lo dejé peor. Creo que ahí... Se me ocurrió una weá estúpida. Se me ocurrió una weá estúpida, weón. En algún momento, en la historia de Twitch, debe haber algún weón que hizo esto y dijo, esta va a ser mi nueva identidad. Voy a ser el weón verde. El weón verde de Twitch. Todos se van a meter a mi stream y van a ver que soy verde y van a decir, weón, esto es único. Así que voy a ser verde. Esa es mi marca personal. En algún momento, en la historia de Twitch debe haber algún streamer que haya hecho que su quirk, su... ¿Cómo se llama esta weá? Su especialidad haya sido ser verde. Como que el Dr. Disrespect tiene como su peluca culeada, tiene los lentes, weón. Este weón solo era verde. Un genio, weón. El hombre morado. Oh, ¿puedo hacerlo, weón? Ah, no, weón. Ah, la cagué. No era ese weón. Tu, 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 tu. Espérate. ¿Cuál es la canción de este weón? Esa no es puta la weá y cuál es, es curioso, es del 2. Mándeme la weá y mándeme el link. Es que me gusta esta, la cantaba mi hermano, chico. It's been so long. Ya, deja de cambiarme esta, weón. Uh, se va a caer, culio. Weón, ¿cómo me devuelvo mi color? Espérate. Ya, no estoy weando, weón. ¿Cómo me devuelvo mi color original? Porque estoy muy rojo, weón. ¿Qué hago, conchendo, weón? Es como... Ahí. Ya, dejémoslo ahí. Hagamos como que está bien. Hagamos... Ya, listo, weón. No puedo hacer negro. Ya, no, 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 espérate. No me quiero meter en problema, weón. Que después me dicen... Cristian, estás haciendo blackface en Latinoamérica, weón. Así que... Después me voy furiado. Después me voy furiado, weón. Acá no se hace eso, weón. Hacelo, no importa. Sale, culiado. Después a mí me cancelan, po, weón. Después a mí me llegan las kpopers de Twitter a putearme, weón. Con sus... Con sus videos de chinos, culiado, weón. Bueno, weónazo, culiado. Jaja, gracias por la suscripción. O sea, muchas gracias por el Prime Amigo SEA78. Me gusta agradecer, sub, weón. Me siento como un locutor. Me siento como Carol Dance. Igual defunado. Igual defunado, gente. Ahora no sé qué salió. Que me están... Me están furiando. Ahora... Es que, weón... Gracias por los bits, amigos. Que, weón. Ahora... Estaba en Instagram. Y de repente como que caché que me estaban etiquetando mucho. Y yo dije, qué weón hay que esto, weón. Y caché que estaban reposteando mucho un video mío antiguo. Y yo dije, ah, ya. Dije alguna estupidez. Dije alguna estupidez y no lo vi. No me da miedo verlo. No sé qué van a decir, weón. No sé qué dije en el video. Prefiero no saberlo, culiado. Así que no... No... Lo del racismo y la xenofobia. No, pero eso fue... Esa weá fue chistosa. Esta weá... No sé qué tan funable sea. Así que no la pienso ni abrir, conchetumare. ¿Será el único que se la pasa viendo clips de Twitch del Cristian para cagarme la risa? Sí, porque lo borreé. Lo borreé, culiado. Efe, weón. No sé qué me dio un día esto y lo borreé, weón. Lo bueno es que ahora... Ahora como tenemos canal secundario, no tienen por qué buscar clips. Ahora voy a editar. Uy, tengo que ver un... ¿Se dan cuenta que tengo que ver dos horas de mi propio stream? Para poder hacer esos videos curiosos. Me va a matar. Me va a matar, weón. ¿Me pueden banear? ¿Por qué digo que me va a matar? Han cachado que... Al menos yo creo, siento esta weá que... Acá en Chile, como que esa weá... Oh, me va a matar. Esa weá la decimos re ligera. Pero así como en... En países gringos, así. Como que dicen... Oh, me va a matar, conchetumare. Como si decís, esa weá al lado de tu mamá. Igual no es tan... Igual no te la pasan tan por alto. No sé si me entienden, weón. Que acá lo decimos muy a la ligera. Así como... Oh, conchetumare. Oh, conchetumare. Se acabó el queso. Me va a matar, culiao. Weón, voy a jalar... No, no voy a jalar. Voy a jalar Tanax, culiao. Que lo haga el gato, culiao. No, weón. ¿Cómo va a tener... ¿Cómo va a tener al gato editándome gratis, weón? ¿Cómo va a tener el gato editándome gratis, weón? No, weón. Re ratón, po' amigo. Yo fui editor. Un tiempo lo sufrí tanto. Yo no volvería a editarla a nadie en YouTube. A nadie. Solamente a mí, culiao. A nadie en la vida. Ser editor de alguien es como... Oh, conchetumare. Ven, cagón. No lo digo porque... Porque es fome trabajar en un proyecto que no es tuyo, po', cuiao. Como que tú estás editando una weón. Es como... Ah, ya... Ya, sí, sí, sí. Y querés como puro terminar. Querés puro terminar, culiao. Pero cuando estás editando algo tuyo, igual te enteré de mí más, po'. Le tenés como más cariño y es más fácil hacerlo, que ché. ¿Beef Dylan? No, no es pa' nada, weón. Yo estoy hablando de mi experiencia como editor. Pudo haber sido el Dylan o PewDiePie. Que seguro que si lo hubiese editado PewDiePie hubiese estado igual de chato, culiao. Es una weón que simplemente... Es penca editar cuando no son tus videos, cabrón. Por eso yo nunca sería editor de profesión. Uno, porque no sé editar muy bien. Y segundo, porque... Qué paja, culiao. ¿Te imagináis editarle a un viejo culiao así como... Han cachado... Bueno. No sé si tienen como canales... Canales de su... De su... Canales de su ciudad. Los que no son de Santiago. O así como, no sé, el canal de Talca. El canal de Linares. El Linares tenía una weá que se llamaba Canal 5. Y era un canal tan mierda, weón. Que era como 2016. 2016 y aún tenían como comerciales del 98, pues culiao. Así como que los weones no... Como que los comerciales lo hacían con el movie maker. Y tenían las transiciones, culiao. Es como, weón. Está bien que la ciudad sea una mierda. ¿Por qué la tele también tenía que ser una mierda? ¿Cómo? Bueno, se los juro que... Toda la producción audiovisual... De esos canales eran como... Como las weas que hacían en el colegio. Así de malas, culiao. Weón, muchas gracias por los 10 beats, amigos. Esa es una fuerte, weón. Esa weá acá está ahí tomando. ¿Es legal? Es agua. Es agua. Yo no tomo. No me gusta tomar. Yo he probado. Creo que no saben esto, weón. Yo no he probado, weón. No, espérate. Estaba hablando como el pico. Yo he probado así como cerveza y puras weas normales. Así como de repente creo que whisky por ahí. Vino. Y son todas... Las weas son horribles. Son horribles, culiao. Como que yo intento tomar. Y es como, culiao. ¿Por qué voy a tomar esto, weón? Yo no entiendo a la gente que toma para no curarse, weón. Yo entiendo... Según yo, no sé si lo encuentran estúpido, weón. Pero cuando uno toma. O cuando una persona toma. Es para curarse, culiao. O sea, hay que tomar y decir. No, bueno, hoy día no me quiero curar la wea. ¿Para qué estáis tomando? Toma agua. Toma bebida, culiao. ¿Qué estáis haciendo, weón? Porque sabe como... Sabe como el hoyo, weón. Sabe horrible, weón. Es como... Es la peor wea del mundo. O una wea de costumbre igual. Pero yo he intentado tomar. No me gusta, weón. Una vez me curé la vida. No fue una buena experiencia. No fue una buena experiencia, weón, la verdad. Pero una vez... Me gusta... Ya no fumo, weón. Pero entre tomar y fumar yo encuentro que... Fumar. Igual es como más sano incluso. Fumar hierbita, a eso me refiero. Obviamente. Cuéntale. ¿Qué? ¿Cuándo me curé? Pero es que... Me curé nomás. ¿Cómo? Es que... No hay mucha... No hay mucha historia. Me curé. Era. ¿Se nota que no eres fan del alcohol? ¿Por qué tengo una cara de perro guleado que le gusta quedarse en la casa, weón? Espera. Deja sacarle una foto a esta wea. Espera. Lo quiero comprimir más. Yo me acuerdo que... Es que, weón, ¿saben qué es lo peor? Que uno está consciente de que esta wea es como el pelo que se hunde. Pero si yo paso la wea, mi cerebro de verdad está fundido, weón. Está como... Está como... ¿Dónde está la... Ahí está. Está como... Ya no fumá ahí. No. Digo, es que ya no... Es que ahora me da como ansiedad. Ah, no, weón. Hubo un tiempo... Yo empecé cuando tenía como 17. Digo, empecé así como si estuviera hablando de la pasta. Así como... Me hice adicto a la pasta base a los 14 años. No puedo parar hasta hoy. No, weón. Me pica el ano. Deja de comentar. Deja de comentar. Si me va a comentar que te pica el ano... No comenté. ¿Qué wea estáis haciendo? Concha de tu madre. Me pica el ano. Qué genio, weón. ¿Qué es que estáis hablando, weón? Ah, ya, chucha. Que... Cuando chico lo disfrutaba, Caleta así como que fumaba con... Con mis compañeras y la weón. Porque en ese... Yo cuando chico tenía... Digo, en la etapa de la media... Eh... Tuve más amigas que amigos. De hecho, el... De tercero a cuarto tuve puras amigas, weón. Era... Me imagino que con mi grupo de amigas me veía como un simp. Así, estaba simpeando de pana. Ahí simpeando de pana con puras amigas, weón. Tenía puras amigas, weón. ¿Por qué dicen clip a todo lo que digo, weón? No todo lo que digo es clipeable, fumable. No, tenía puras amigas, weón. Y con ella fumaba y como que ahí fue pasando el tiempo, weón. Y de ahí como que ya igual fumaba solo, weón. Porque era bacán, weón. Así como a las cuatro de la mañana me fumaba una weá desde la ventana a mi pie saculeado. Re asustado, weón. Porque tenía a mi papá al lado. Y es como... Creo que esa weá me empezó a dar ansiedad, weón. Como que me generó la mala conexión entre la hierba y tener como un poco de ansiedad porque te pueden pillar, weón. Entonces al día de hoy cuando fumo, es como de repente es de pana, ¿cachai? Es de pana, weón. Me siento bien en la raja, weón. Lo disfruto. Y hay otras que me da como... No la pálida, pero como que me desespero. Así es como... Juliado, no me gusta como me estoy sintiendo. Y como que me arruiné, weón. Me arruiné el poder volarme porque me da cosa que me vuele así y no sea una buena experiencia, ¿cachai? Quiero que todo sea una buena experiencia. Por ejemplo, por eso, yo nunca jugaría así con los alucinógenos. Así como de, no sé, pegarse un trip o los hongos y weón. Yo no me voy con eso ni cagando, weón. Porque es una wea muy distinta, weón. Es una wea muy brígida, culiado. Nunca lo haría, weón. Porque siento que para poder hacer esa wea tenés que tener como un estado de mente siempre bueno, weón. Tenés que tener ningún tipo de negatividad en tu vida. Así como para eliminar cualquier posibilidad de un mal trip. Y yo no podría porque yo soy un weón muy negativo. Tengo como... No estoy... Siento que nunca estoy en un buen estado mental. Así que no podría porque siempre tengo como algo, ¿cachai? La hierba aumenta la ansiedad. Sí, he leído todo esto, ¿o qué? Mi panel alumbrado. No, no por hablar de un tema. Me estoy alumbrando, amigo. Alumbrado si estuviera acá así como... Cache, cabrón. Aquí 420 la hoja así como una polera de hierba. El Bart fumando pito. Alumbrado iba a ser al Bart fumando pito. Pote que me da risa esta wea. Esto cuando alumbrado. La verdad, me va horrible, culiado. El Mario está volado con Chetumare. Está haciendo el speedrun de neuronas con Chetumare. ¿Qué se da, güey? A él Che Guevara, güey. Che Guevara mono. ¿Por qué hacen esto, güey? ¿Qué? Bart rey follador, güey. Esta wea me... Esta mina... Bueno, este capítulo me perturbaba. ¿Por qué no? Que esta mina tiene como 16. Y el Bart... Ya, tiene 10 años. ¿Cómo se llama la polola del Bart? ¿Cómo se llama esta mina, oigan? A ver, eh... Simpsons... Jumbo. Jimbo. Se llama Jimbo. Jimbo. Quiero ser. Lo escribí como el pico, güey. Se llama Shauna Chalmers. H. Edad, edad, edad. No sale. No sale la edad, güey. No sale la edad. De verdad no sale la edad, culiado. Aquí. ¿Qué edad tiene? No sé, güey. 16 por ahí. Ya 16 pico, güey. Pero culiado, si tiene 16. Y le andaba mostrando... Le estaba flasheando al Bart. Le estaba flasheando al Bart. Porque se acuerdan que... Le mostró las tetas a Bart. Decía 12. No, pero eso es lo que estaban especulando. Acá decía que... O tenía 12... Dice... O es una mina de 12 años que toma... Y fuma y... Y como que pololea con hombres muy mayores. O es una mujer... Con tendencias pedófiles. Ya no vamos a seguir. No nos vamos a meter a este hoyo. No nos vamos a meter a este hoyo. Pero me parece extraño, no más. Me parece extraño, güey. Que con 16... Yo tengo entendido que tenía 16, güey. Güeya rara. Güeya dura, güey. Güeya antiépica. ¿Juega Final Fantasy? No... Es que... Bueno... Me da miedo. No es que me dé miedo. Es que... Bueno, yo siento que nunca pude jugar ese juego. Porque la comunidad de ese juego es tan mala. Es tan mala. Es como el K-Pop. Aunque yo de repente escuche K-Pop. Digo... De la nada. Así como que me salga de la nada. Un temita de K-Pop. Y yo diga... Mira... Tapio. La vida está de pana. ¿Sabes qué? Está muy bueno, güey. Y de repente como que veo los comentarios. Veo Twitter. Y es como... Oh, comunidad de culia mala. No me quiero meter ahí. Es como una güeya muy extraña, güey. ¿No les pasa? Me pasa con Faena de Freddy's, güey. Tenía la cabeza plana. ¿Cómo tenía la cabeza plana, culia? Ya la voy a mostrar de nuevo. No tengo. Me gusta el hoyo de la cabeza, güey. Puta, güey. Ya. Pueden no sacar de contexto esa güey. Pueden no sacar de contexto esa güey, por favor, güey. Me gusta el hoyo de la cabeza. Yo a esta güey no la digo a propósito, güey. No la digo a propósito, güey. ¿Por qué te confunden con el Moai? No me confunden con el Moai. Es un meme. Es un meme porque... Porque hacemos güeyes similares y... Y usamos lentes. Y listo, güey. ¿Y por qué somos amigos? ¿Tu opinión de Fast? ¿O nunca me habían pedido opiniones de Canalio, güey? Digo, sí, obviamente, sí, porque eso es lo que hago, pero, güey. Fast. Es como Leafy. Este video ha sido patrocinado. Encuentro que es como Leafy. Este es el güey en que se metió un destornillador, ¿cierto? Este es el güey en que se metió un destornillador por el poto. Y lo subió a Twitter. No sé cómo pasó esa güey, eh. Este es el hombre del destornillador, güey. Juegazos por 80. Después de eso, eres una mujer dentro de un coche y un pequeño... No sé, güey. Lo único que puedo opinar... Hace un mes, Julio. Yo hace tres semanas... Estuve por decir que no soy de video hace caliente. Pero yo también, estoy por ahí. Ya muere esta güey, ve un poquito esta güey. Durante años, los furries hemos sido discriminados y oprimidos por la gente de Internet. Estamos al final de la cadena alimenticia de la interweb. Pero tal vez yo pueda hacer algo para cambiar eso. Demasiada gente aquí en Internet trata de pintarnos como lo peor que ha pisado Internet. ¡No soy furro! Chat, díganme lo que quieran, güey. Díganme que soy un concha de tu madre. Díganme que soy un hijo de puta. En la historia de la humanidad. No me digan furro, que esa güey duele por mil. Duele por mil de cualquier güey horrible que puedan inventar de mí. En ese tiempo que me decían que golpeaba a gato, güey. ¿Qué más hacía? Una vez me dijeron que mataba a abuela. Esa güey es mil veces... Mejor que ser furro. También me van a afunar por lo que acabo de decir. Es una estupidez. Ya, puta la vea. Y así vamos. ¿De los otakus? Vamos a informarnos un poco acerca de qué es un otaku. Y para eso visitaremos la página web informativa más creíble de todas. YouTube. Oh, sí. Si buscas aquí en el youtube.com la palabra otaku, el primer canal sobresalear de nuestra comparecería yuwa. Ya sé lo que todos... ¿Cuánto, por favor? Haz 35 frases de un núcleo. 35 frases de un seme. 35 frases... Esta mina hizo un roast yourself tan malo. Tan malo. Esa es una loli. 35 frases de... De mi mamá. De un sándwich. Tengo hambre. ¿No prefieres una ensalada? Ahora, un problema que estoy encontrando ya de... Oh, pero le dijo gorda. Es una loli 35 frases de... De mi mamá. De un sándwich. Tengo hambre. ¿No prefieres una ensalada? Este es mi problema con todos los canales de crítica. Yo sé que he visto dos segundos de la wea, pero... Este es mi problema con todos los canales de crítica que salieron delificas. Es como, no sé, Matiún, Daz y todas las weas. Es que por lo general... Por lo general, no bebean las cosas con humor. Así como que intentan atacar directamente así como weas físicas. O al menos no sé si a un pase. Pero me acuerdo que en los tiempos del inicio de todas estas weas... De cuando yo ni siquiera existía culiao, así como el 2017... Eran críticos hijos de puta. Eran unos hijos de puta. Eran literal los chupatulas de Leafy. Los clones de Leafy. Y sacaban todo lo peor de Leafy, weón. Es como, weón. Es como, no podéis llegar donde un weón que está haciendo... Podéis wear a alguien por hacer algo cringe. Eso es como, está bien. Pero si el weón es como un weón guatón haciendo algo cringe... No le podéis decir así como... Ah, guatón, culiao, me da el cringe. No, porque tenéis que aportar más que eso. Ahora, un problema que estoy encontrando... Irse así como por la wea física es la wea más baja que podía hacer. Haciendo esta wea en YouTube. Es como... ...entrando ya desde el inicio. Es que esta tipa es uno de esos youtubers como Yolo, por ejemplo. Todo el rato haciendo ruido, haciendo cortes de cámara, metiendo efectos de sonido. Para que obviamente si eres un pinche niño de 6 años, pues tengas con qué tenerte enviciado. Eso es lo que hace que esos niños sigan viendo en primer lugar este tipo de edición. Pero tratar de comentarlo por encima como suelo hacer, no creo que dé resultado. Esto es demasiado visual. Así que por primera vez en mi canal, hoy toca una reacción a cámara. Y se vuelvan tan adictos como yo. Buenos amigos, una vez dicho esto, vamos a comenzar... No, senpai, no, por favor, no, ya me tengo un sai, no sigas, no. Estamos de acuerdo que mis vecinos de verdad van a pensar que están violando a alguien en esta casa. Siento que va a venir la policía por mí. Ojalá. No, senpai, no me violes, por favor, hoy no. Mañana sí, pero hoy no. Tengo diarrea. Ay, puta madre, qué asco, güey. Man. 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 Qué asco, empezamos mal, empezamos pésimo. No, no, no. Esto que siento no. Es un nepe gigante, Ángel. Puta madre, o sea, dijo la palabra graciosa, ¿sabes? Nepe. Y se ataca de risa. Si así reaccionas solo con decir nepe, no quiero creer cómo va a reaccionar cuando finalmente ve a uno por primera vez. Habiendo dicho toda la güey que dije hace literal dos segundos. Podemos tomarlo en serio cuando es furro. Se puede. Es que... Se puede, así como cuando dice, hola güeya mala, y está con la güeya de furro y con un... Cuando ya viste el video del destornillador, se puede. No son sentimientos por él, no. No me violen. Oh, no. Senpai, me gustaría que tú y yo y tú y yo hiciéramos... Y me... Y... Y... Qué asco, coño, qué asco. Ah. No, 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 espérate, ahorita no, ahorita no, ahorita no. No, senpai, aquí no, estamos en la calle, carajos. Senpai, por favor, que quita respeto, no mames. ¿A nadie más le parece preocupante que la mitad de estas frases son una persona no queriendo ser acosada sexualmente? Realmente, o sea... Sí, es muy rara esa güeya en el canal de Pato. Igual estaba pensando en hacer un video de ella, pero al final dije, no, pa' qué, porque igual la han huellao mucho, carajos. Pero es como, todo lo... Hay muchos chistes de violación ahí, como muy extraño, carajos. Como, ¿qué está haciendo, carajos? ¿Dónde está? Quiero ver el rostro, quiero ver la canción, cuando no esté. Oh, 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 ojalá desaparezcas y descierres tu canal. Oh, 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 no me gustan tus videos, con ellos no triunfarás. Oh, 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 ah, hay que reportar para que en Facebook te den van. ¿De qué esta güey? ¿De qué es la canción? ¿De qué anime? ¡Tiene mi cámara! Es una mierda, cámbiale. Siérdete, tonto trapito sucio ya, llegó la hora de insultar. ¡Estúpida! ¡Deja YouTube! ¡No das gracias! ¡Sea! ¡Marimacha! ¡Te copias de los demás! ¡Botaco! ¡Virgen! ¡Nunca irás a Capón! ¡Eres un asco! ¡Mátate! ¡Toma cloro! No sé si tú eres un hombre o tal vez una mujer. Oh, oh, oh. Es algo que nos perturba cuando alguien te dice... Yo he conocido mucha gente como ella y en realidad no la podría güeyar, güey. No podría güeyarla, güey. Porque es una persona normal que tiene su gusto... Digo... Es una persona... Ya, espérate. Tiene su gusto, tiene su gusto, güey. Todos tenemos güeyas que nos gustan y que son de repente no tan normales quizá, güey. De hecho yo fui re otaku en mis tiempos, güey. Yo estaría... No estoy en mi... ¿Cómo lo explico, güey? Lo único que se puede así como decir de ella es que... Bueno, tira muchos chistes extraños de violación. Pero lo otro es como... Están en su bolada. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Otaku criticando a un otaku. Lo que puedo criticar son los furry. Porque los furry no merecen alma. Derechos no tienen. Alma. Bueno, derechos no tienen. También falta quitarle el alma, el alma, güey. Tío, Cristian, ¿puedes ver esto? Obviamente que no sea algo excelente. Mi pana Miguel. Se hizo un cosplay de Cristian. Bueno, me encanta este meme del pana Miguel, güey. Hay más güeyas del pana Miguel. Mi pana Miguel. Aparte la güeya del porta. ¿Qué pasa? Pero un poco. ¡Uh, le pegué al... Me pegó la desconocida. Me dijo, ¿quién te llamó? Me mandó a la Remil. Chucha. Momento triste, gente. Estoy llorando. Internamente. Miguel murió. Todo ha cambiado. Este es Miguel. Mi pana Miguel. Te quiero. Mi pana. También que lo llevamos a ver el radio. Pero Miguel murió. Mentira no murió. Mentira si murió. Mentira no murió. Mentira si murió. Mentira, Miguel ha resucitado. Pero sin huevos. Ja, 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 ja. Lo gastamos a ver quien ha salviado. Me encanta, güey. Miguel en Paraguay. ¿Por qué? El gato me... Oh, qué bonito este gato. Me da risa porque está parado como... Como si estuviera así como curado. Como si fuera a pelear así. Está así como... Jajant. Pero es que... No, todo tiene que hacerte reír a carcajadas. Hay güeyas que son bonitas de ver. Hay güeyas que son bonitas de ver. Y son chistosas. Pero no así como... Jajaja. ¿Se entiende o no? Mi pana Miguel. Mi pana Miguel. El video original. El trap de Miguel. ¿Qué es esto? No hay vocales. No hay vocales, gente. He sacado un tutorial. Esa base, güey. Quiero hacer un roast yourself. ¿Qué podría decir? En mi roast yourself. En mi roast. El roast. De Christian Ghost. ¿Qué puedo decir, güey? Furro. No, alguna güey así como... Me da lata. Cuando el roast... Hay cachado en este roast yourself. Puta, me cuesta pronunciar. Roast. Roast. Yourself. Roast yourself. Cuando dicen... Ya, güey. Me voy a putear. Me voy a putear. Esto es lo que dice la gente de mí. Y dicen como... Cantan como una güey así como... Me dicen que soy muy perfecta. Me dicen... Me dicen que todo lo... Que todo lo hago bien. Es que... Como... No sé si han visto esto, roast. Querido amigo el Dylan. Me carga ese meme, güey. Me carga esa güey. Me carga... Y ahora lo van a decir. ¿Por qué me carga, güey? Es la única güey que odio con todo, güey. Con todo, güey. Y no me gusta que el mohilo... Lo... 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 Lo use como meme. Porque yo siento que... He crecido en YouTube. Y esto... Igual puede ser puro ego. Pero yo siento que he crecido en YouTube. Yo hubiese crecido en YouTube igual... Sin haber conocido nunca al Dylan, güey. Yo antes de conocer al Dylan... Igual era... Igual era YouTuber. No me llamaba el cachai. De hecho, el Dylan nunca ha compartido mi canal. Nunca ha compartido un video mío. Y me consta... Y es como... No lo digo... No lo digo por intentar tirar bifo o algo. Pero lo digo que eso del amigo delantero... Me carga ese meme. Ya, pero no, llorí. Estoy llorando a mí. Estoy llorando... En esta... En esta tribuna. El homúnculo del moh... Eso está bueno. El homúnculo. La verdad voy a insultarte el homúnculo. ¿Qué esto? Que ya, en Panamiguel. Prod. Me da hasta un temita. Ey. Hace un rato conocí al Panamiguel. No, no voy a mentir. Se ve bastante fresco. Ey, tío. ¿Conoces a yo, Juan? ¿Quién? ¿Y yo, Juan? No, que ¿quién te ha preguntado? Hace un rato conocí al Panamiguel. No voy a mentir. Se ve bastante fresco. Y el desgraciado de Matías. Que se vaya allá. Prefiero quedarme aquí con mi pana sentado. Bernardo, respeto máximo. Lo liado, puto. Jaja. Boludo, te cambió. 82 de y cooperó. Soy matemático. Como mola el hecho. Tú me ves el Orslug. ¿O no? Orslug. El maricón. Gracias por la suscripción. ¡Pelao! Muchas gracias por los seis meses, weón. Un gran de pelao. ¿Seis meses, curiado? ¿Tanto tiempo ha pasado? Ah, es para el Orslug. Ahí está, puto. Yo estoy seguro que el stream... Puta. No es por chupar tula. Yo no estoy aquí chupando tula. Eso lo hacemos mañana, quizá. Hoy día es para estar chill. Pero, weón, yo creo que ver al Orslug es como la experiencia más cercana que va a tener a ver un stream gringo. Así como con los memes gringos y weón. Es como ver a Miskif. Pero más autista. No sé si me entienden, weón. Bueno, tengo esta weá para hacer autotune. Creo que la he mostrado antes, weón. Que autotunea como la tula. Autotunea como el hoyo. Pero igual funciona, weón. Ye, 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 ye. Bueno, de hecho, de nada... Bueno, intenté cantar una weá de... Así como Bad Bunny. Y salió de pana, weón. De hecho, me voy a mutear un poquito para poder hacerla, weón. Salió como el hoyo. Salió como el hoyo, weón. Salió como el... Ye, 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 ye. Ey, 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 chat. Ey, ¿cómo están? Ey, 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 ey. Ya no salió esta weá. ¿Están escuchando esta weá con autotune? No salió. Estoy siendo autista. No me están escuchando, pico. Ya, eso lo dije porque no sabía qué decir. Pero, igual. Ye, 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 ye. Es que, ¿viste que era el weón? ¿Por qué? ¿Qué hice yo, weón? ¿Qué es lo que he hecho, chat? Debo admitirlo, me toqué. Para eso hice la canción. Para que te voy a mentir. ¿Qué? Señor Javier, tres patas. Ah, ya, pensé que era una weá referente. Ese meme de las patas murió, ¿cierto? Murió. Murió. Buen Dios, les juro que me siento viejo. Soy un viejo guliado, tengo 21 años y me siento como... Bueno, cuando yo tenía 15 años, era un genio. Era, weón, era un genio, con chico. Yo era un prodigio de los memes. Lo juro. Bueno. Moderador de High Definition. Esclavo de High Definition. Trabajador sin paga. Trabajador sin paga. De Holy Fu. Y lo otro. Perdón. No quise que saliera así. De Thor. De Alfredo. El Eizik. El Bestia Negra. Bueno, un esclavo. Un esclavo, weón. Me sabía todos los memes, culiados. Meme que salía. Yo iba con Chetumari. Yo era como el Kirby en los memes. Iba, chupaba el meme. Lo absorbía y era un genio. Era un genio ese meme, weón. Se lo juro, weón. El día de un viejo culiado todo es normal. Pero tenemos la misma edad, weón. Bueno, les juro. 15 años era, weón. Cadezón, cadezón. Meme que salía. Meme que entendía. Y ahora con 21 años como que sale meme. Y no entiendo ni una weá. Y es como de repente sale un meme y digo. Hoy la weá fome. ¿De dónde salió? Hoy la weá mala. ¿Cuándo termina? Es como, weón. Estoy viejito. Estoy viejito, mi pana. Estoy viejecillo. Tengo 14. Y en ese periodo, Christian. De 12 a 17 lo pasé en 3 años. ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando, weón? No entendí nada. Es como, weón. What? ¿Qué dijo, weón? ¿Entendieron? Christian de la grasa. No, 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 no. De todo, menos de la grasa. Yo he odiado la grasa desde el momento en que salieron, weón. Yo nunca... No puedo decir que odio la grasa porque salía de la grasa. Odio la grasa porque he visto la grasa desde afuera de la grasa. Y la grasa siempre ha sido mala. Desde el 2014, conchetumare, hasta la fecha. De hecho, no sé cómo sigue en vivo, weón. Es como... Es como una tribu urbana que no muere. Es como una tribu urbana que está así. Que está así, conchetumare. Que, bueno, los señores de la grasa están así de un precipicio, conchetumare. Y se están agarrando con las últimas fuerzas que tienen en la vida, conchetumare. Y los próximos dos años van a estar extintos. Van a ser como los pelirrojos que también se van a extinguir como en el 2050. Comprobado por la... ¿Ué, han cachado estos viejos culiados tontos que dicen... La antena 5G nos van a dar autismo. Nos van a dar coronavirus. ¿Cómo votan, weón? No, amigo. Amigo, ¿tienen algún conocido que crean esas weas de que las señales 5G dan autismo? O que son como un invento de Bill Gates. También decían que las vacunas de coronavirus son un invento de Bill Gates. Para controlar la población. ¡Kiko! Carlos Villagrán, el actor de Kiko, dijo que la antena 5G era una wea estúpida. Espera, deja mostrar la wea. Carlos Villagrán, 5G. Bueno, se me cayó así, pero mal. Pero mal, weón. Igual está viejo, weón. Digo, tampoco puedo decir que se entienda por qué está viejo. Porque lo malo de estas weas de conspiraciones y weas es que siempre como que atacan a los viejos, weón. Siempre son los viejos los que creen en estas weas porque son viejos. Son viejos y weones. A mí me parece que lo del coronavirus es un engaño. En el mundo no existe el COVID-19. Lo que pasa es que a través del miedo nos espantamos y todo el mundo nos encerramos. Además, Gregorio, es siguiente. Después de encerrarnos, pues ellos empezaron a poner antenas para el 5G que llevan miles de antenas colocadas en universidades, escuelas y todo. La verdad. Entonces quieren hacer una red para el 2030 para controlar lo que se llama la población mundial. ¡Loco, weón! ¡Cuál es loco! ¡Cuál es loco! ¡Loquísimo, culiado! El coronavirus... Kiko tiene un nombre responsable de todo este país. El coronavirus es un culto que lo lleva a la masonería y Bill Gates, que está detrás de todo esto y mucha gente detrás de él. Ni ese alfate te dice una wea tan loca, culiado. Weón es senil. Senil, weón. Y es una pena porque es un weón que tiene mucha influencia. Y los viejos culiados que crecieron con... Porque no podemos esperar que todo el mundo crea que esta wea es mentira. Hay gente que ve esto y dice... ¡Conche tu mare! La antena 5G, Bill Gates... Bill Gates me quiere tulear, weón. Me quiere tulear la vida, weón. Bill Gates quiere ir a África y cagarse al mundo entero, weón. Que esa wea es el 5G. El 4G, pero... El 4G, pero más de pana. No sé, weón. No me queda nada, weón. Salfate predijo el COVID-19, es que el coronavirus... Esta es como una cepa nueva, de lo que tengo entendido. El coronavirus existe hace caleta, weón. Por eso dijeron que el Salfate predijo la wea. Han cachado que de repente salen como... No me acuerdo quién fue, pero dijeron... Oh, este weón es un visionario. Supo que esto iba a pasar hace 100 años. O hace 50, no me acuerdo muy bien. Y era un weón que había dicho una wea súper general. Así como, en el futuro va a haber una pandemia. Y todo así como... ¡Bruh! Este weón está viajando en el tiempo, culio. Este weón es un genio. Ay, qué raro, weón. Me da rabia. Me da rabia ir a viejo... Me da paja decirle tonto a Kiko. Pero es tonto. Es viejo y tonto. Ah, qué weón. Los terraplanistas son señores de Bill Gates. Es que, weón... De hecho, los terraplanistas, weón... Estoy seguro que empezaron como un meme. Así como que un weón dijo... Oye, ¿sabes qué? Y si decimos que la tierra es plana... Y si decimos que esta wea es así... Y como que intentamos sacar pruebas por acá, por acá... Y de repente, un weón escuchó eso y dijo... Oye, ¿sabes qué? Sí. Y después como que... Como que la wea empezó a masificarse... Y masificarse... Y masificarse como... Culeado. ¿Cómo tan loco? Bueno, idea para video. Habla de... Ni bocado a bocado. No se lo cacho, weón. No se lo cacho, se lo cacho. No importa que seas peruano. Igual se te quiere, bro. Ahora borra el canal. Muchas gracias, weón. Lo voy a tener en consideración. Los Simpsons predijeron la muerte del guatón de Kim Jong-un. Weón. ¿Han cachado? Tengo... Esta wea las quería hablar de... Menos mal, prendí stream. Porque no sabía que quería hablar de esta wea. No tenía idea, weón. ¿Cómo se llama la... Kim Jong-il? No, Kim Jong... ¿Cómo... Kim Jong-il? Ahí está. ¿Han cachado estas weonas que... Que hacen como edits de ella? Y se ve así como... Oye, la hermana de Kim Jong-un que está rica. Oye, la hermana de Kim Jong-un que está buena, weón. Y como que le hacen edits. Y como que le idolatran. La ponen un pedestal. Esa es como... La... Bueno. Esa es como la prueba más clara de que los Simps son Simps. Es como, weón. Ería un Simp culiao. Se veía a una literal potencial dictadora, weón. Y decía... Oye, ¿sabes qué? Está buena. ¿Sabes qué? Le entro. Y voy a perdonar... Toda atrocidad de culiá que se pueda cometer. Ese es como el Simp supremo. El Simp norcoreano, conchete tu madre. Desde ahora, Norcorea es un país de Simp. Si esta mina es dictadora, weón. Obligado a ser Simp. Si no Simpiai... En Norcorea, cuando está ella... Te matan. Básicamente. Weón son raros, weón. Y tampoco bonita. Yo no... Esto es una opinión muy mía. Pero no la encuentro bonita para nada, weón. Así que para nada. Para nada. No hay nada que... Que me atraiga acá. ¿Cómo? ¿Cómo pueden ser? ¿Cómo? No entiendo. ¿Cómo están? Ya no me quiero meter ahí. No spameen, cabrón. ¿Qué están spameando? No me queda, weón. Y sigo intentando tomar agua. Es que está en superficial. No, pero es que estoy dando mi opinión. No me va a spamear. Estoy dando mi opinión. ¿Por qué estáis pelado? Descubrí que me gusta ser pelado, weón. Ser pelado como que te da cierto nivel de libertad. Como que cuando tenía pelo, tenía que por lo menos preocuparme un poquito de cómo tenía el pelo, weón. Pero ahora soy un pelado, culiao. Bueno. Ahora sí. Ahora sí, weón. Estamos cultivando el hoyo. Estamos cultivando el hoyo hasta que me llegue hasta acá. Hasta que me llegue hasta acá, weón. Así como... ¿Alguien me puede editar? Con el cerebro tan fundido que me llega hasta la oreja. ¿Lo puedo hacer yo? No. Acabo de tener una conversación conmigo mismo, weón. Espérate. Estoy hablando conmigo un poco alto, sí. Por favor. Por favor, weón. Si alguien me lo photoshopea... No sé dónde me lo puede mandar. Acá en el chat. Acá en el chat, weón. Me lo puede mandar como por Imgur. Imgur. Se le agrandó el hoyo. Sí, weón. Brígido, weón. Ahí. Uh. No, espera. Lo tengo que mantener así como... Los tengo que apretar más. Ahí sí. Tengo unos audífonos más brígidos que hacen como... No los puedo usar, weón. Me falta un cable. Por la chucha, weón. Me compré unos audífonos de pana y no los puedo usar. Curio, me va a matar. Si todo es más plata... Espera, se lo muestro, weón. No, 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 no. ¿Eh? ¡Oh! ¡Peki! Me vieron la tula, Peki. ¡Bruh! ¡No! Es que está malo. Está malo el... 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 Digo, el... 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 El short, culiao. Peki, me vieron la tula. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el plan de contingencia acá? ¿No puedo borrar todos los clips? ¿No puedo borrar los clips, Peki? Mi tula está inmortalizada en inter... ¡Ah! ¡No! Ya. Pasó lo que pasó. Vieron lo que tenían que ver. Peki. ¡Oh! Peki, no, 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 no. Espérate. Peki. Peki, tú sabes que si me botáis la cámara... Si me botáis la cámara, Peki, ya tú sabes. Ya tú sabes. Vamos a hacer asado. Peki, me llegáis a botar... Si vos me llegáis a botar la cámara... Un anticucho. Acá está. Un unboxing. Me compré esta weá. Son unos... Sennheiser... No sé, se pronuncia así la weá. 660S, weá. ¿Dónde los... No los puedo usar? ¡Conche tu madre! Es que... Me acordé por qué estas weá apretan de pana acá. Yo me pongo esta weá... Y ahí sé que me llega hasta abajo el... El cerebro, weá. Se lo juro. ¿Cuál son de pana acá? Y se escucha tan bien con chito. No los puedo usar. Porque me tengo que comprar un amplificador. Y la weá no me venía con un cable que es el de 6,3 milímetros. A 3,5 milímetros. Un adaptador. Y si no tengo esa weá, no lo puedo conectar a un amplificador. Y no puedo hacer nada. Una baja acá. Ahí. Así que los tengo hace como una semana y los puedo mirar nomás. Yo los miro. Y los puedo usar con mi... Con mi... Como interfaz de audio, weá. Pero ahí no se escucha tan bien, weá. Es como... Es como el pico. Eso pues. Eso pues, gente. ¿Cómo están? Estoy raro con el pelo así. Se tienes que acostumbrar, weá. Yo creo que me va a quedar así para siempre, weá. Mi idea es ser como... Bueno, es tener esta weá, barba. Poder hacerme crecer la barba. Y tener abdominales. Creo que la parte más fácil es la barba porque claramente los abdominales ya están, gente. ¿Quieren ver mi guata? No les voy a mostrar mi guata, weá. No les voy a mostrar mi guata, weá. Que está en Ghost. Para mucho un buen fome. Para mí, mi primera paja. Un honor. Un honor, weá. Un honor, dije. Siempre lo hay de ti. Pero si es mi stream, concha de tu madre. ¿Qué querés que haga, weá? Oye, que hablo de mí, po, weá. Es mi stream. Mi stream. Este stream existe. Para alimentar mi ego. Mi canal de YouTube también. No, mentira. Eso fue una broma. Eso fue una pequeña broma. Un youtuber sin ego. Increíble. Los youtubers sin ego no existen a mí. Los streamers sin... Cualquier weón que haga esto, no... Tiene que tener cierto nivel de ego, weán. No podí... Yo no le compro... Esto lo he dicho mil veces. No le compro a nadie que se meta a YouTube y diga... Yo no quiero que mi canal crezca. Yo hago esto por diversión. Bruh. Bruh. Ya. Ya, sí. A ver, igual podía ser la weá por diversión. Y queriendo que tu canal crezca. Me refiero a que cuando niegas la weá. Es como... Yeah. Sí. Yeah. Sí, 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 sí. ¿Estás más rico que el pan con queso y chancho? Ojalá fuera verdad, conche tu madre. Pero... Bueno, yo siempre he pensado que... Es raro este ángulo, weán. Ya, pico, weán. ¿Qué hacemos, weán? Quieren ver... Quieren ver su meme. Quieren ver su buen memardo. Su buen memito, weán. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Nunca sé cuándo... Yo no sé ver memes. Weán, soy un estúpido, weán. Yo siempre me pregunto qué mierda hago en Twitch. Si yo no juego... Y ver memes no me llena. Es como... ¿Qué hago? ¿Cómo hago, weán? Wellington Q es el campeón. Aquí con mi primo Luca, tú sabes. Comiéndonos un manguito clásico. ¿Mostraría tu guata si te donan 100 dólares? Es que, weán, si yo acepto 100 dólares por mostrar mi guata... Que lo haría, eh. Pero, weán... Creamos un ecosistema muy extraño acá. Así como... Como si fuera un... Un culiado de Camp 4. Cambiamos la dinámica acá. Bien. Bien. Así. Bueno. Ojalá verme así. Ojalá verme así. Sería tan hermoso, weán. Poder sacarme esta weá y decir con orgullo... Que mi cerebro... Es parte de mi cuello, weán. Sería hermoso, weán. Si... En mi sueño de vida... Me siento extraño porque veo esta imagen y de verdad me gusta, weán. ¿Qué me pasa, culiado? Soy como... Hay que echar esas minas que... Se operan, y 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 se operan. Y como que de repente... Tienen operaciones en las operaciones, weán. Es como... Que chucha, weán. Sería de pana. De pana, weán. ¿Por qué me gusta tanto? No me gusta que me guste tanto esa imagen. Ya, no la voy a ver más. Peggy. Peggy. Guagua. Peca. Peca anchoa. Ahí es. Deja cerrar la puerta. Es que eres feo. No creo que yo soy feo. Sí, yo hago muchas bromas que soy muy feo. Pero yo creo que yo soy como muy normal. Nada especial, nada feo. Pero no es importante. Importante es aquí, y aquí, y el pene. Es que eres feo. Bueno, quiero que veamos. Quicks. Buena. ¿Por qué no me sale la primera cuenta? Siempre me sale como... Está como baneada, culiado. Está baneada la cuenta, weón. ¿Cómo me meto a quick o con a quick? Soy como el MaxHass. El MaxHass. Ya, weón. ¿Cómo me meto a quick o con a quick? No me sale la... La primera cuenta no me sale, weón. Ah, ya. Están usando la segunda, creo, weón. ¿Mi familia y mis amigos nos disfrazamos? Infectado corona, weón. Acomodador de autos. ¿Cómo disfraz? Conche tu madre, weón. Así como, hoy estoy disfrazado de... Conche, no disfrazado. De parking. Estoy disfrazado de enana. O del perro oscureado, weón. No sé quién es. Y es fría de acá, lobo, weón. Qué wea. Weón. Puta, les borraron la otra, weón. Y tenía material tan bueno, weón. Tenía material tan bacán, weón. ¿Qué hacemos ahora? Ah, no. Acá está la primera. Uy, quiso... Ah, los tenían chavos baneados así. Palpico, weón. No soy pobre, ni tampoco rica, check. Clase media. Clase media, está bien. ¿Qué dicen? Clase media o no? Conche tu madre, weón. No soy pobre, ni tampoco rica, check. El mismísimo que tiene una mansión, weón. Así como... Hola, weón. ¡Ven, ven, 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 ven! Lo único comunista que acepto es el vodka. Ya, qué, 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 qué. Este es bueno, el Ben Shapiro. De hecho, lo comenté, weón. No está. Borraron mi comentario de pana, no sé dónde está. Primero hago un video en tono provocativo, esperando recibir muchas opiniones. Y lo primero que recibo son muchos insultos, sin justificar de por qué están en desacuerdo con mi opinión. Luego hago un video en un tono más respetuoso, aclarando algunas cosas. Y lo primero que recibo son comentarios de personas diciéndome que no soporto el hate, así que por eso cambio el tono y por eso lo digo de manera diferente. Yo sinceramente estoy bastante cansado de este tipo de personas, así que el próximo video va a ser de una forma extremadamente insultante, extremadamente transgresora, y me voy a poner a insultar a un montón de personas. Y como yo sé que ustedes son personas a las cuales les gusta la sangre, esperen mi próximo video, porque va a haber sangre. Mucha sangre. Conche de tu madre, me da, bueno, me da, me da como cosa. Eminem dice, es que, bueno, es como la cara visible de los conche de tu madre del nido, güey. Se lo juro, güey. Yo cuando decía en esta ocasión, no, los del nido.org, me imaginaba a un güey así. Un video en tono provocativo, esperando recibir muchas opiniones y lo primero. ¿Quién es? No sé, güey. Le voy a poner una base de Eminem, güey, a ver si sale algo Eminem. Eminem Beat. Instrumental. Instrumental. ¿Dónde empieza el, ah, Samara? Tan, 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 tan. Primero que recibo... No, rap, güey. Puta, después. Es después, güey, ¿no? Ya, güey. Son muchos insultos, cinco... Primero con video en tono provocativo, esperando recibir muchas opiniones y lo primero que recibo son muchos insultos sin justificar de por qué están en desacuerdo con mi opinión. Luego hago un video en tono más respetuoso, aclarando algunas cosas. Y lo primero que recibo son comentarios de personas diciéndome que no soporto el hate, así que por eso cambio el tono y por eso lo digo de manera diferente. Yo sinceramente estoy bastante... No, güey, no, no, no digo. Ah, esta güey es muy... Este, güey, este güey es un hijo de puta. Yo les juro que ya vi toda esta güey solo, güey. Los pobres ven televisión. Los ricos leen libros. ¿Por qué? ¿Cuál? ¿Qué chucha, güey? ¿Dónde sacaste esa güey? ¿Dónde está el estudio? Conchetomare. Tonto. A los pobres se les paga por el horario que cumplen. A los ricos se les paga por el resultado que obtienen. Los pobres culpan a otros de sus desgracias. Los ricos se hacen responsables de sus fracasos. Los pobres se preocupan de ahorrar. Los ricos se enfocan en invertir. Los pobres saben de todo y los ricos aprenden continuamente. ¿Quién eres tú? ¿Dónde está el otro, güey? Creo que hay que verlo de nuevo para verlo, güey. Los pobres ven televisión. Que después decía una güey así como que la gente pobre era fea y la gente rica era bonita. Los ricos. Y que era una güey de la vida y que decía que así era la güey no más poca. Era el mismo güey. A los pobres se les paga por el horario que cumplen. A los ricos se les paga por el resultado que obtienen. Los pobres... Ya, Agustina. ¿Virgen o no virgen? Virgen. ¿Player o verno? ¿Player o tierno qué significa esa güey, eh? Caliente. ¿El tamaño del pico importa? Ya, pero esta güey es como... Tiene el puro acento, güey. Sí, uno no puede odiar los cuicos por ser cuicos. Uno los tiene que... Uno... Cuando uno... Cuando un cuico cae mal... Es cuando un conchetumare es despota. Es cuando un conchetumare que mira hacia abajo, güey. Los cuicos por ser cuicos no caen mal en realidad, güey. Los cuicos hijos de puta caen mal. Los que no, no, güey. Son gente normal en realidad. Yo odio al Cristian. Muchas gracias. Está bien, güey. Se respeta, se respeta, güey. Cuando un conchetumare es un conchetumare. En resumen, en realidad, güey, porque cuando eres un hijo de puta, vas a caer mal, sea ahí donde sea, güey. Puedes ser el hijo de Bill Gates y ser un conchetumare y me va a caer como en el hoyo, güey. Y podes ser el hijo de un güey que nació en las condiciones más precarias del mundo y serías un hijo de puta. Me va a caer mal también. Es como... La güey va por... ¿Cómo eres como persona en realidad? Es como... El Mitrox es cuico. El Mitrox tiene nana, güey. El Mitrox... El Mitrox tiene nana, güey. ¿Por qué me da tanta risa que tenga nana, güey? Como... El pifo al Mitrox, ya... ¿Qué será el Mitrox? Hace tiempo que no escucho al Mitrox, güey. Como que... Murió. Se fundió en el universo, güey. Un conchetumare que nació en Linares me cae pa'l pico. Linares... Bueno, Linares... Puedes no odiar a la gente en Linares, porque Linares es como el hoyo. Linares es como el hoyo, amigo. Linares es como... Oh... A ver, Linares es como... No sé cómo explicarlo, güey. Es muy extraño, güey. No puedo decir que estoy orgulloso de Linares, güey. Hace como tres días jugaste Pumel con él. No. O verdad. Perdón, tengo algo mal a la memoria, güey. Quiero hacer speedrun, culiao. Pero yo sé que soy una mierda. Yo sé que si hago speedrun... Voy a frustrar y voy a durar un segundo. Un segundo. Así como speedrun, ¿de qué podría ser? Un Alzheimer. Tengo mala memoria, güey. ¿Saben qué? Estaba pensando... Yo debería tomarme como un kilo de vitamina D, güey. Bueno, yo no había pensado en esta güey. ¿Qué sería de mí si tomara vitamina D? ¿Sería como un genio, güey? ¿Sería como el próximo Albert Einstein? Es que, güey, yo no salgo nunca, güey. No sé qué efecto tiene la vitamina D en ti. ¿Qué te hace, güey? ¿Qué pasa si no tomas... Porque yo como nunca tomo Luz del Sol y no lo digo de meme. Literal, no salgo nunca. Sigo así siempre, güey. Y es como que... Eso es lo peor, güey. Yo siempre he sido un curiador ermitaño. Y ahora tengo un trabajo que me permite ser un curiador ermitaño. Ojalá para siempre. Y es como, güey. Estoy así como... Soy un monstruo, así. Me estoy alimentando de malas costumbres, güey. Oye, güey, ¿qué te pasa esquizofrénico para cambiar de tema? Pero hace solo de stream, amigo. Hace solo de stream, amigo. Cristian, gasté 500 puntos de la vea. Me dolió la vea. Especial... Ah, mis mejores momentos de... Del 2019. Ne, ne, ne. Ya lo hemos visto, güey. Este güey le dio vitaminas de... No, perdón. Troñado, puto. Me da risa cuando le sale esta güey al Orsluk y hace siempre lo mismo, güey, hace... Troñado, puto. Así habla. Esa fue mi imitación de Orsluk. Joder, tío. ¿Cómo? Joder, tío. Como un español... Puta nada, güey. Mi imitación de los españoles no la puedo hacer, güey. Lo único referente a un acento español que tengo es Willyrex. Y las películas porno españolas, güey. Deja los directos en Twitch. Yo creo que este lo voy a dejar arriba. Este lo voy a dejar arriba, güey. Mira esto, aquí está. Costanera Center. Proyecto Building Chile. Mira. Santiago Chile, güey. Van a hacer un mapa de Chile entero, güey. Chico Madre. Es como GTA Chile. GTA Santiago. ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo cuando chico re emocionaba. Así como, güey. GTA Chile. GTA Chile, güey. Voy a poder andar afuera de mi casa. Así como, güey. Pero igual. Voy a poder andar en Linares. Voy a poder andar en Talca. Voy a poder andar así, güey. En Valparaíso. Y eran güey de Santiago, güey. Era como... ¿Qué voy a hacer con agua? ¿Qué voy a ver? ¿Cómo? ¿Pero qué? Ah, no voy a ver el video. ¿Qué se ve? Bueno. Está bueno. F no se cayó. Está bueno. ¿Estamos bien? No se preocupen. ¿Estamos bien? Ah, mi video. Espérate. Se enojaba así, güey. Yo cuando chico nomás. No tan autista, güey. No tan autista, güey. Así como, enojado. Pero no tan palpico, güey. Pero así como de enojado de tirar el control a la concha de tu madre. Sí, güey. Así sí. Es que si esofrénico, toma tus pastillas. Nosotros no somos reales. ¿Te imaginas, güey, güey? Sería palpico, güey. Güey, me da como... Igual miedo, güey. Imagínate un día me despierto y resulta que no soy youtuber. No soy youtuber. Soy un concha de tu madre. Uy, imagínate. Sería palpico, güey. Así como... ¿Qué ha sido, güey? Es que igual... Ya es loco hablar de eso, ¿no? Ya es como esquizofrénico culiado hablar de eso, ¿no? Pero es como, güey. ¿Qué pasaría si me despierto y nada es real? Me mato. Me mato. Así como... El efecto mariposa, güey. Me mato. Yo, fuera de meme, si me pasa, güey, así como... Me despierto mañana, mi vida es una mentira, me mato. Así como... No hay... ¿Para qué reconstruir tu vida, güey? Me mato, güey. Me mato, me mato. Mira esto, Christian, please. ¡Fu-! 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 Quiero a mi gata. Espérate, voy a buscar a mi gata. ¡Venga! Vamos a decir hola ¿Dónde estás? ¡Bandag! Cristian reacciona como Coscu Es que estoy muerto por dentro Reacciono como Coscu porque no tengo alma Así Lo único que comparto con Coscu No tengo alma, amigo ¿Qué voy a hacer? ¿Qué querés que te diga? ¿Querés que reaccione de mentira? ¿Quieren que reaccione de mentira? Un minuto reaccionando de mentira Así Bueno, literal Un minuto en que ninguna reacción que va a tener Bueno, que ustedes estén conscientes De que cualquier reacción que pase De aquí un minuto va a ser de mentira Se los juro ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos minutos? Pero, con otro oído así Compilación de memes Voy a reaccionar falso ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Viones ¡Ega cuatro días en África! Ya cuatro días en África ¡Sí, esta es mi voz por cinco días en África! Cinco días en África ¡Está mi voz por dos meses en África! A ver que no estoy hablando ¡Miaoooo! No, pero viejón Más genérico, esperate Qué le voy a decir, qué le voy a decir Si le podrá poner aire en vivo Homero, vean, ¿cómo se usaba, ya? Esperate, un buen hijo de Bogotá, ¿cómo le pasó nada, pelo? Qué bugea, culiao A ver A ver, ¿qué le va a hacer? Oh, qué mal No puedo ni reírme falso, son tan malos ¿Cómo es que tiene tanta visita, conche de tu madre, no entiendo el mundo, vean? No lo comprendo, mi pana Mi pana, no lo comprendo, conche de tu madre, ¿qué? Yo siento que estoy muy amargado, vean, soy un hijo de puta No sirvo para ver memes Por eso ya no veo memes, no sirvo No tengo alma, chat No tengo alma ¿Cómo la recupero, si es como el Milhouse, cuando vendió el alma, conche de tu madre Yo no la vendí Se me desvaneció Yo me acuerdo que era un pequeño Espera, deja poner Cristiancito Cristiancito Se reía tanto, que tenía reacciones genuinas En los videos, y la verdad es que le gustaban mucho los memes Cristiancito 21 años, muerto por dentro No puede ver un meme sin morir por dentro y pensar en lo mala que es la vea Cristiancito Amargado Cristiancito muerto Al borde Al borde del suicidio, amigo ¿Qué, pero qué? Esa es mi historia No, eso del borde del suicidio es mentira O para que no piensen que me va a matar Al menos Este año no Este año no Probemos suerte otro ¿Qué, pero cómo? ¿Qué, pero qué, pero qué? Cristiancito se ve más guatón en ese ángulo No, güey Me veo más guatón Me gusta el ángulo, güey Este es el ángulo de Twitch El ángulo de los videos es como Es como No, el ángulo de los videos siempre va a ser ¡Conche de tu madre! Se me cayó el agua Me asusté Pensé que tenía Pensé que tenía agua Casi me cago entero, güey Casi me cago entero Espérate Esta güey me da mucha risa, pero muy estúpido, güey Es un güey Es una güey muy turbia, güey Es un güey que literalmente se está cagando Se está cagando y su mamá lo rita Porque le dice ¡Güey, anda al baño! ¡Anda al baño, cochino culiao! Y el güey hace como serio Es muy raro, güey Pero Gwen se está cagando Escuchando esa boya ¿Por qué no sé yo no? ¿Por qué no sé yo no? Animal Es curioso animal, Gwen Esa boya significa que no fue solo una vez Es que, Gwen, he experimentado Pa' que llegue tu mamá, Gwen, que vaya a cagar Al baño Como un animal Bueno, qué mal, Gwen O pensé que se estaba cayendo en el stream, Gwen ¿Te gusta Gorillaz? Es de mis bandas favoritas, Gwen Digo, no lo escucho tanto, pero igual es de mis bandas favoritas, Gwen Es como esas bandas, Gwen, es que De repente, como que va cambiando estilo Va cambiando de las weas que escucha ahí Pero sigue ahí Sigue ahí Es como Gloop Es como Gloop Yo no puedo dejar de escuchar Gloop, Gwen Bueno, puedo pasar por mucho Así, por mucho estilo A mí me gusta mucho el pop Mucho el pop Y más que nada el trap El trap Pero, Gwen Gloop Siempre va a estar ahí, Gwen Estoy consciente que Aunque sea un viejo goleado De 80 años Como voy a estar escuchando, Gwen ¿Por qué? No lo sé No lo sé, Gwen ¿Qué dicen si te quiere que hayas vuelto, Gwen? Muchas gracias, Lil Paja, Gwen Un grande ¿Qué dicen para ser rapero? Sería de pana, Gwen Me gustaría ser rapero Yo siempre he pensado que me gustaría haber sido músico, Gwen Pero no tengo talento para nada Yo tengo talento para hablar, Gwen Y tampoco es como si fuera tan talentoso para esa, Gwen Me encantaría tener un talento real Así como la, Gwen, triste Me encantaría poder tocar flauta Digo, guitarra, no flauta, Gwen O saber cantar El pelado me dijo En realidad le pregunté ¿Qué pasaba si tomaba clases de canto con 21 años? Y me dijo que estaba en una edad más o menos aceptable Así que podría ser esa, Gwen Sería de pana, Gwen Sería de pana, Gwen Así como poder hacer karaoke, culiao Y que me salga bien Y que nos salga como cuando Esa sensación como cuando Escriben Gwen A nadie más le da asco Asco, Gwen Así como repulsión Así como, Gwen Nunca más Así como, Gwen, por favor No quiero sentir eso nunca más en la vida Cuando escribes con tiza En una pizarra de esas verdes, Gwen Es como tan extraño Es como que Como que tú sentir la tiza Y da asco, Gwen ¿No? Yo pensé que sí, Gwen Es como O esa weá que siempre dice Que sale en la tele, Gwen Que como que pasan las uñas por la pizarra No sé por qué Esa weá se hizo como Como moda, Gwen Digo, no, moda Así como una tendencia En En la cultura popular gringa, Gwen Como que Pasar las uñas por la pizarra Es algo que se hace ¿Quién hace esa weá? ¿Qué chucha, Gwen? ¿Está acordando esta weá, eh? ¿Se acuerda? ¿Alguien se acuerda de esta weá? Sinceramente, chat, Gwen Ojitos pajaritos ¿Quién se acuerda, Gwen? Este es como Bueno, este Esta memoria me viene Por olas Como que cada 3 años Me acuerdo, Gwen Miro tus ojos Cuando me ven No puedo negar Que estamos en igual Y con tu mirar Tú me haces temblar Hay obritos Pajaritos Yo con tu mirar Me siento feliz Espérense, Gwen Está en la caja La Peky, Gwen ¿Está ahí? ¿Vamos a estar metido En la caja, Gwen? Peky ¿Le ves la cola, Gwen? ¿Le está metido en la caja, Gwen? ¿Qué tierna? Pekita Ya no la veo mucho Que está durmiendo Qué tierna, Gwen P*** que es tierna esta gata P*** la gata tierna Yo me siento al revés Me siento con ganas De gritar Hurra, hurra Hurra, hurra Ojitos pajaritos Me hipnotizan ¡Ah, no me veo! Ojitos pajaritos Ven para acá Wow, wow, wow ¿Por qué no te vas? Solo yo Me quiero quedar Me veo p*** la hora Pero al fin lo arreglo Ojitos pajaritos Te hipnotizan a mí Ojitos pajaritos Ven para acá Wow, wow, wow ¿Por qué no te vas? Te hice sin ver ¡Sí, sé! Esperen Me quiero quedar De pano, Gwen La hueá vieja, sí, Gwen Me siento boomer Con esa hueá ¿Por qué me veo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Está bien o no? ¿Arreglé? ¿Lo arreglé? Oye, que se ve bien Esta cámara Digo, así se ve bien, Gwen En realidad Se te ve la mitad de la cámara Y ahí está Ahí está Arreglado Arreglado, gente O esta hueá El amor El amor El amor Chicas Súper poderosa Puta la hueá vieja No Ay, burbuja Quedaste sola En esta enorme ciudad oscura Ahora ¿Qué vas a hacer? ¡Lo tengo! Pega 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 el chon Pega Pega Miremos los colores Vamos todos a animar El amor El amor El amor ¿Cómo que es boomer, Gwen? No es tan boomer todavía Hacia el mundo girar El amor El amor El amor El amor Hacia el mundo girar Escucha bien y entenderás Lo grande que es amar Serás feliz, podrás gozar Y no querrás parar Vamos todos a cantar Con gran felicidad Cantaremos sin cesar El sol silente Me llena tanto esta hueá ¿Por qué me llena tanto, Julio? La nostalgia La nostalgia es fuerte, Gwen Amor, amor, amor El amor El amor El pelado te gana por 6 años, Julio El pelado El pelado, un viejito El pelado Pelado, chuster, edad Mira, 27 años Mira ese Mira ese anciano Mira ese anciano Aquí Solamente entra gente joven Gente, Gwen Solamente gente joven, Gwen Pelado Al asilo Soy el único que piensa Que la cabeza del cristian Tiene forma de papa ¿Cómo va a tener forma de papa, Gwen? ¿Cómo va a tener forma de papa, Gwen? ¿Cómo va a tener forma de papa, Gwen? Esto es una Las papas son como largas Pues no quiero este papa, Gwen Quiero un papa menos Espera Papa real Quiero ver una papa No este viejo culiado Espera Papa Vegetal ¿Cómo es posible que yo ponga papa Y me salgan Cualquier wea menos una papa, Gwen? ¿Cómo es posible esta, Gwen? Listo Ahí está, Gwen ¿Cómo va a tener forma de papa, Gwen? Es como Uh, espérate Es que, Gwen Si tomamos Si tomamos esta parte de acá Y la unimos a esta parte de acá Es una papa, Gwen Como que va así como Es como Es como Es como un blimp Como un blimp Es como ¿Qué es la cara de papa? No, ahí está Puta, no había mostrado el blimp, conchetumale ¿Qué hueá le pasa a este weón? Nada, amigo Lamentablemente así soy ¿Qué le pasa a este weón? Muchas Muchas Experiencias de vida Que lo llevan a uno A ser como es Como cualquier Ser humano del mundo, amigo Se parece a Singapur Todavía hacemos por No entiendo ¿Qué es esto, Gwen? ¿Qué es esto, Gwen? ¿Qué significa, Gwen? Bueno, alguien tiene el copypasta Del Del weón Que en clases Quería trolear a la profe Y le puso a RK En la pizarra Y que obviamente Es más falso que la chucha Pero me gusta, Gwen Algún día nos darás tu playlist Creo que están En Insta ¿O no, Gwen? Chiquiqui La Puta La pongo después, Gwen La pongo después En los paneles, Gwen Mañana va a estar ¿Alguien tiene, por favor, la weón? RK Ese meme es viejo, ¿no? Ni siquiera supe Cuando pasó ese meme, Julio Te acuerdas que ¿Qué pasa? Esa dilema El vino Otra What's going on? On On Ten 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 Mi gente Mis panas Mis seguidores ¿Cómo me refiero? Mis cristianos Esta fue la pegui Creo que hemos llegado Oye Cristian ¿Y tu nuevo canal cuando pretende subir video? Grabé un video hoy día Pero creo que salió tan fome Es que no salió fome Salió como muy extraño Salió como no muy No sé cómo definirlo Extraño A mí me da extrañeza Lo encontré extraño Igual el canal secundario Pasó a ir pura mierda Quiero hablar de esa hueá No me voy a ir Aún no se vayan Espérate Este canal Que creo que No está No está Que hueá Ya Que lo tengo que buscar En mi Instagram Porque Aún no aparece Puta la hueá Espérate Bueno Canal secundario Tienen que ir Y suscribirse ¿Por qué? Porque yo lo digo Gente 17k Se vive en especial Especial 100k Conchetumar En 5 meses Se lo juro chat Se lo juro Acá vamos a subir Hueás del stream Vamos a subir Hueás estúpida Vamos a subir Hueás que yo quiera hablar De repente hay videos Que quiero hacer Es que en realidad El canal secundario Me pasa mucho Con los videos Que me complico mucho Ustedes no saben esto Pero yo al momento De hacer videos Como que Siento que Todos los videos Tienen que tener Y esto va a sonar A que me estoy chupando El pico Y es verdad Me estoy chupando El pico Todos los videos Que hago Tienen que ser buenos A mi estándar Yo tengo que verlo Y decir así como Garganta culiada Me gusta Está bueno Tengo que No sé De repente Tiene que tener como No puede ser un video De nada No puedo No aportar nada A la hueá Entonces tengo que Tengo que escribir La hueá guión Tengo que editarlo Como me gusta Pero hay muchas cosas Que no quiero que sean así Quiero que sean como Más relajantes Entonces para eso Está el canal secundario Como para subir De repente No sé Si quiero hacer Un sketch Chiquitito De cualquier hueá Lo hago ¿Puedes acostarte Para hacer el meme De las piernas? ¿Qué meme de las piernas? No sé qué habla amigo No sé qué está hablando amigo Gracias Seba Por el dólar Que está hablando Qué está hablando Qué está hablando Qué está hablando Qué está hablando Ah El canal secundario Soy un imbécil Que es para hacer Así por no sé De repente Quiero hacer un video De un tema Que a nadie le importa Y yo sé que lo va a ver Poca gente Si lo sube Al canal principal O en realidad No va con la temática Del canal Que es como en este momento Criticar ¿Cachai? Lo puedo subir Al canal secundario Y ser feliz Y hacer ese video Porque me hace feliz Pero no lo quiero subir Al canal principal Un video Mi vertedero Mi vertedero Así que gente Así que gente Me retiro Mire Es justo prendido El canal Que estén bien Nos vemos Mañana quizá Puede que no Porque puede que mañana Grave Así que Nos vemos Que estén bien Chau No había visto Los viewers En todo el rato 1381 Caleta Muchas gracias Gente Por el apoyo Muchas gracias Va a quedar Reprendido el directo Mañana puede que hagamos otro Así que Más o menos tarde Más o menos tarde Ya no me gusta mucho hacerse Ya chau Que estén bien Chau 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 Me voy a criticar Espérate ¡Gracias! ¡Gracias!